Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Polakito, bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy les traigo unos partidos que salieron con unos subs de pura casualidad. La verdad que no estaba armado ni nada, sino que entramos en un partido informal y uno de los muchachos reconoció mi nombre y me dijo ¡Hey, yo soy tu sub, de que vos tenés dos seguidores! Igual ahora tengo 26, pero para mí fue súper importante. Me agarró una cosa adentro que la buena onda y el amor que nos tiraron y la verdad que el partido estuvo genial, cero toxicidad, estuvo increíble. Así que les dejo con los partidos que tuvimos y la verdad que gracias a los muchachos. Un saludo para Gonza, Clemcio y para Iván, que la verdad que se lucieron. Y bueno, espero que les guste y que la pasen tan bien como la pasé yo porque para mí fue un momento súper importante. ¡Hasta luego! Este es informal. Ok. Ay, como odio cuando se buguea el acelerador. ¿No te pasa que acelera y se te mueve toda la pantalla así? ¿O soy yo? No. No, la verdad no se me ha petado. Es como un bug, parece. ¡Uy! ¡Fuu! No. Definitivamente. Tengo que practicar más. No, el bug parece que quiso volar, pero... Espero que no le contraten para trabajar en la NASA porque va mal, ¿eh? Como ricochet, va muy flojo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Se le escapó. De buenas. Se le escapó. Gracias. Tu corazón. Se te escapó. ¡Ay, papi! ¿Cómo te reventé ahí? ¡Hoy! ¡No! Gonzalito, mira, se fue el man. Nada, después que hizo cagada se fue. Sí. Un seguidor, ¿eh? Un seguidor. ¡Uy! Yo lo voleí. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ahí en el chat! ¡Qué bien! Son suscriptores. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien cambiada! ¡Ay, papi! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué buen tiro! ¡Uy! Me la cambió, me la cambió, me la cambió. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, no le puedes creer! ¡No! ¡Cómo me la cambió! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡No sé! ¡Cómo lo hizo, bro! ¡Me quito el camino! ¡No sé cómo fue que hizo! ¡Voy para allá! O sea, jugando con subs. Pensé que iba a pasar más tiempo antes que pueda tener el privilegio de poder jugar con mis subs. Ahora estoy jugando con mis subs, teniendo 23 subs. O sea, yo no cuento. No mentira. No, pero viste que la mayoría siempre cuando tiene muchos subs... Bueno, ya ahora ya directamente ni juegan con sus subs los youtubers, así que... ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay, chupapi! ¡Ah! ¡Ay, la madre! ¡Viene ahí! ¡Uy! ¡No! ¡Parse! ¡Soy tímido! ¡Ay, loco! Sí, muy buenas jugadas. ¡Ese mandaron, loco! ¡Fua! ¡No, no, 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 no! Vamos, ya tengo el título del video. Jugando con subs por accidente. ¡Jugando con subs! ¡Sí! ¡No! ¡Esa es mucha goleada! ¡Me quedo! ¡No! Perdón, Nicaragua Uy, qué palizo le están pegándose ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, mira! No confiaba en mi compañero, boludo ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Para allá! No, no tengo turbo, no tengo turbo Tengo los subs más crack del mundo ¡Sí, loco! ¡Qué envidia! ¡Para allá, Nicaragua! ¡Para allá, Nicaragua! Sí, fue GG, la verdad Bien jugados, hermanes El Iván El Iván, el Clemisimio y el Gonza Clemcio El Clemcio y el Gonza y el Iván Unos cracks Unos cracks Juegan Vuelan, te hacen todo No tengo turbo No tengo turbo No tengo turbo ¿Por qué no tengo turbo? ¡Qué flojo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cajeta! Lo siento, Nicaragua ¡Oh! Voló porque sabía que venía El Gonza, el Gonza, el Gonza la rompe acá El Gonza nos vacuna acá Toma Si no le agarra el Gonza, le agarra el Clemcio Y si no, le agarra el... ¿Cómo se llama? El Iván Y se pudre todo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God, boludo! No te puedo creer, loco ¡Ah! ¡Vuela, vuela! ¿Te petaron? ¡Uh! ¡No, Nicaragua! ¿Qué hiciste, mi hermano? ¡No te puedo creer, loco! ¡Por aquí, tú! ¡Mmm! ¡Jay, para allá! ¡Vamos! ¡No! ¡Si está! ¡Aca está el Iván, y el Clemcio, y el Gonza! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡La hicieron súper fácil, loco! ¡Si! ¡Si! ¡Así de lindo jugaba, boludo! ¡Cero gente! ¡Toxica gente! ¡Bueno! ¡Cero! Yo por ahí juego en cada partido, boludo, y te insultan, normalmente los brasileros son revocas sucias, tipo, te insultan, te esforrean. Vamos, Arcané. Y acá lo vamos, mirá, el Clemcio. Terrible arquero el Clemcio, ni en pedo va a pasar la pelota. Sí. Sorry. Vamos a ligar agua ahí. Uy, chupapi. Tiene Arcané, y acá, yo no puedo volar. No tengo turbete, tenía 12 de turbo. Ay, Arcané, tú ya. No. Oh. Perdón. Ay, la hizo. No, se le escapó. A Nicaragua se le escapó. ¿Qué pasó con Nicaragua? Ah, no. Ay, está flotando. Naka Murena, bueno, Nicaragua. Aguante, polaquito. Aguante, polaquito. Aguante, polaquito. Parche, polaquito. Así, sanitos, ¿verdad? Sí, boludo. Sí, boludo. O sea, te digo, cero gente tóxica, gente bien y gente sana. Que lo único que quieren es divertirse y tirar un par de partidas. Sí, loco. ¡Guau! Ve, el arco ve, el arco ve. ¡Torito ve! Sí, qué buena. Buena, 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 buena. Qué golazo. Esa, eh, escuchá, entró. Sí, voy a volar. El silencio. Entró. Mirá, 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 mirá. Entró porque el Clemcio no estaba en el arco, no va a poco así, ¿no? Sí. Entraba como trompada esa. Eh, no le sacaba ni un pedo. Uy, menos mal que nos salteó, estaba por así macana. Qué pelotudez que hice, boludo. Por ahí me mando acá a jugar, linda, y por ahí me mando acá, bolude. ¡Fuecucha! ¡No! Regaladísima. Regalado. Regalado, sí, regalado. No, la próxima vez ya sé, no me voy a... ¡Fua! No, nos fue nadie. ¡Uy! Ahí fue. Una más. Voy yo. ¡No! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Poblacito! ¡Qué! ¡Me zamparon! ¡Qué! ¡Uh! ¡Qué tapada! ¡Qué tremendo tapada! ¡Ay! ¡Ve! ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco, güey! Sí, total. Sí, total, bro. ¿Se fue en acá? No lo sé. Ah, sí, casi. No, ahí está. ¡Ve! ¡No! ¡No! ¡Uy! Me quedo. Ahí van, acá. Eso. Ah, qué puta. Ya se va el Gonzalo, Iván. Y, ¿sabes qué? No le pasamos ni en pedo. ¡No! ¡No! No, qué hice, loco. Me hubiera quedado sin acá, ya iba. ¡Vamos, Naka! ¡Uy! ¡Quedaste solo! No, no tenía. ¡Qué buen disparo! ¡Qué buena jugada! ¡Sí! ¡Se fue Naka! ¡Se fue Naka! ¡Se fue Naka! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Juegan mucho estos manes. Sí, ¿no? Son un buen team. Hay uno que es ganador de la... del torneo de la temporada 2 de Platino. ¡Uy! Yo vi que le había... ¡Ok! ¡Wow! ¡No! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué chocquerío ahí! ¡Qué chocquerío! ¡En serio! ¡Disparo! ¡Sí, buen disparo! ¡Buen disparo me lo hizo! ¡Wizard tiene la magia! Yo voy. ¡Ah, ok! ¿Dónde está Wizard? ¿Dónde está Wizard? ¿Dónde está Wizard? ¡Ahí está! ¡Clemsio! ¡Vená, Clemsio! ¡Clemsio la acomoda! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Se le pasó! Ah, ¿qué? ¿Hizo autogol? Sí Eh, pues No 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 No, mejor no No, Clemcio Eh, ya sabía ya que iba a agarrar a Clemcio Qué golazo Ush Qué golazo No Ush Esa gente es mucho Está malo Wizard Eh, qué raro Ush Qué lag tengo Sí, boludo Tiene un poco de juego en tu lag Me queda algo Uff No, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se me pasó? En el video hice otra cosa No, se lag Vuela, vuela Lo hicieron Uy, qué golazo Ush Forzado Salió adelante No Ay, casi me armo Volazo ¡Fuá! Qué man Tan Uff Me quedo ¡Nu! Qué gol Ay Ay, qué mal que le agarré ¿Puedo pegar? Sí No Uff ¡Golazo! ¡Wuah! Qué golazazo Qué golazo, loco Se metió con toy Uff Me quiero, me quiero Uy, uy No No Más, más Más, más Más, más ¿Qué? No 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 Me pinche video, parce No, 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 no 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 ¿Gol? ¿Qué? No, no, si te lo malo ¡Ay! Bueno gente, espero que les haya gustado Como vieron, los partidos estuvieron geniales Más allá de los resultados La verdad que eso me importó muy poco Creo que es la primera vez Que me da igual perder o ganar en el Rocket League Sino que El momento que pasaron Para mí fue genial Espero que se siga repitiendo La verdad que me encanta jugar con los subs Me encanta jugar con amigos O sea que para mí los subs Pueden o no llegar a ser amigos Porque hay subs que pueden ser tóxicos Y hay subs que no Así que para todos aquellos subs Que no son tóxicos Y que quieran jugar Que me manden un mensajito Tienen todas mis redes sociales En la descripción Y en el comentario fijado Así que se ponen en contacto conmigo Y tiramos las partidas Que ustedes quieran De lo que sea Si yo tengo el juego Le metemos No hay problema Así soy yo Yo quiero jugar con ustedes Me da igual La edad Me da igual todo Quiero que la pasemos bien Que nos divirtamos Y bueno gente Nos vemos en el próximo video Ya saben Si no estás suscrito Suscribite Activa la campanita Deja tu like Tu comentario Que te pareció el video A mi me pareció genial Pero me interesa saber Que te pareció a vos Y nada Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau